Ahora vamos a ver cómo determinar pesos por el método de Satin En este ejercicio vamos a tratar de configurar la plantilla con tres criterios y cuatro criterios Acá vamos a hacer un ejercicio muy breve Suponiendo que en un riesgo de deslizamiento usamos la pendiente, precipitación y litología Esto lo ponemos en columnas a los criterios o variables y también en filas Y luego es como ponerlos en una balanza Por ejemplo C1 con C2 los comparo, la pendiente con la precipitación Ahora digo, la pendiente en cuanto es más importante frente a la precipitación Acá tenemos una escala del 1 al 9, donde el 9 es más importante Y del 1 a un noveno, donde el 1 noveno es menos importante En este caso podría decir, voy a usar datos arbitrarios Que la pendiente es demostrablemente más importante que la precipitación Entonces coloco 7 Y si comparo la pendiente con la litología Voy a decir que es absolutamente más importante Entonces coloco un 9 Y si comparo la precipitación y la litología Puedo decir que la precipitación es notablemente más importante que la litología O ligeramente más importante Entonces colocaría un 3 Ya tengo estos valores Ahora para llenar estos valores sería la inversa Ahora comparo C1 con C2 Anteriormente dije que es más importante en una escala del 7 Demostrablemente más importante Y si comparo al revés sería la inversa Sería un séptimo Demostrablemente menos importante Entonces aquí lo que simplemente hago es colocar esto es igual a 1 Dividido para este campo Para C4 Ahora C3 con C1 sería igual a 1 Dividido para D4 Y en este caso C6 sería igual a 1 Dividido para D5 Si los quiero mostrar como fracción simplemente configuro Selecciono los campos Control, control Clic derecho Formato de celdas Selecciono fracción Aceptar Ya tenemos el inverso En este caso nos dice que es consistente Entonces aparentemente este análisis es correcto Pero que pasa si tenemos 4 variables o 4 criterios Simplemente debemos modificar esta plantilla Voy a hacer una copia Pulso la tecla control Y arrastro la pestaña de criterios De 3 criterios Cambio el nombre A 4 criterios Ahora vamos a agregar Acá en la fila 15 Clic derecho Insertar Para poner un criterio 4 Criterio 4 Podemos poner temperatura Ahora debemos agregarlo tanto en las filas Y en las columnas Entonces vamos a agregar en E Clic derecho Insertar ¿Cuál? Criterio 4 Y en las filas En 7 Clic derecho Insertar Criterio 4 Ahora para modificar las fórmulas Es algo sumamente sencillo En la columna F Si revisamos el comentario Me piden Que modifique la fórmula Porque ya tengo ahora 4 variables Entonces voy a hacer lo siguiente Por ejemplo en F3 En la celda seleccionada Podemos ver Que hace la multiplicación Solamente hasta el 3 Hasta el C1 C2 C3 Debemos agregar El C4 Entonces me pongo Después de D4 Multiplicado por Y agrego Y agrego la celda E4 Y esto Podemos sacar Donde dice un tercio Estamos usando 3 variables Pero como ahora usamos 4 Modifico por el 4 Ya tendría configurada De esta forma Este campo Ahora lo arrastro Y ya tenemos Este campo En la columna G En C1 Simplemente arrastramos Ahora en la columna H En llamada Para H7 Sería igual A G7 Multiplicado Por E10 Para obtener el E10 Simplemente arrastraría La fórmula Porque son sumas Ahora vamos a modificar Esta parte Leemos el comentario Debemos asegurarnos Que Que estos valores Que serían los pesos Correspondan A los valores De C1 En este caso Solo sería Temperatura C4 Sería igual A G7 En F17 También corrijo La fórmula Para que sume Los 4 criterios O variables Simplemente arrastro O modifico De F13 A F16 En el C1 Me pide que reemplace El número 3 De la fórmula Por la cantidad De variables Ahora tenemos 4 Entonces simplemente Los 3 Los reemplazamos Con 4 Realizamos lo mismo En RSI Los 3 Los reemplazamos Con 4 Ahora para completar El cruce De criterios C4 Con C4 Sería 1 Y acá podemos colocar Valores arbitrarios Por ejemplo En C4 Solo para este ejemplo Puedo colocarle 5 3 6 Acá recordemos C4 Con C1 Ya tengo el valor Entonces sería Esto es igual A 1 Dividido Para C1 Con C4 Es el inverso Lo mismo Lo mismo en En C7 Sería igual A 1 Dividido Para E5 Y finalmente En D7 Sería igual 1 Dividido Para E6 Y de esta forma Hemos configurado La hoja de Excel Para 4 criterios Si quieren aumentar Más criterios Pueden seguir El mismo procedimiento Ahora vamos a determinar Los pesos Por el método de SATI Para 3 criterios Vamos a hacerlo Más pausadamente Para explicar De una mejor manera Entonces Si decimos Que vamos a analizar El riesgo De deslizamiento Por ejemplo Riesgo de deslizamiento Y usamos las variables Pendiente, precipitación O litología Que sean los criterios Si analizamos C1 Con C1 Va a ser C1 C2 Con C2 C2 C3 Con C3 Va a ser C3 Por eso se coloca La unidad En esas celdas Ahora Si comparamos C1 Con C2 Que sería La pendiente Con la precipitación Cabe recalcar Que en un equipo Multidisciplinario No hay todólogos O criterios Que se los debería tomar Sin ninguna discusión O sin ningún consenso Por ejemplo En el equipo Estamos 5 o 10 personas Y vamos a decir Comparamos la pendiente Y la precipitación Y les digo ¿Cuál es más importante Para un riesgo De deslizamiento? ¿La pendiente O la precipitación? Entonces yo digo La pendiente Es demostrablemente Más importante Coloco un valor De 7 Y si todos En el equipo Coinciden Que el valor 7 Es el más adecuado Entonces colocamos Un 7 Caso contrario Se realizó Un mayor análisis Y todo eso Y dicen Es absolutamente Más importante Entonces colocamos El valor de 9 Ahora si analizamos La pendiente Con la litología Alguien dice Bueno Es ligeramente Más importante La pendiente Que la litología Y todos Están de acuerdo En esto Colocamos Un valor De 3 Y finalmente Comparamos La precipitación Con la litología Y en este caso Bueno Alguien dice Tienen igual importancia Y si todos Están de acuerdo Y aceptan Bajo diferentes Parámetros O criterios De consenso Aceptan Entonces colocamos El valor de 1 Podemos ver Si el ser Es mayor Que 0 10 Es inconsistente Entonces Algo está fallando Este análisis No es el adecuado Entonces Analizamos nuevamente Criterio por criterio Comparación Y alguien dice No Yo creo que De acuerdo Al estudio De este investigador La pendiente Versus la litología Es Demostrablemente Más importante Entonces le cambiamos A un valor de 7 Y todos Aceptan 7 Y alguien Dice también Bueno La precipitación Con la litología Hay estudios Que dicen Que la precipitación Es más importante O es menos importante Entonces acá Debemos Asignar Por ejemplo Dice Es menos importante Ligeramente menos importante Un tercio sería Entonces igual A 1 Dividido para 3 Aquí le agregamos Decimales 0.33 Y vemos que nos da Un valor ya Consistente Y finalmente Si todos estamos De acuerdo Aceptamos Entonces decimos Estos son los pesos La pendiente Tiene un peso De 0.79 Precipitación 0.07 Litología 0.15 Si lo transformamos A porcentaje 79% 7% 15% Entonces Estos valores O estos pesos Son los más difíciles De encontrar Y esto Se lo hace En base a consensos Finalmente Si en un análisis Posterior Otro equipo Multidisciplinario Dice bueno No estoy de acuerdo Porque no puede ser Que la pendiente Tenga un valor Tan alto O la precipitación Un valor tan bajo La litología Un valor También bajo Simplemente Se debe hacer Otro análisis Y llegar a un consenso Y esto Para cualquier Proyecto O para cualquier Conflicto Que se esté resolviendo A través Del método De Sati Lo importante Es llegar a consensos Y que al menos La mayor parte Del equipo Este de acuerdo Y ese resultado Se lo pueda sustentar Y defender Con argumentos Si te gustó Este video No olvides Darle una manito Arriba Y seguirme En todos los medios Sociales Muchísimas gracias